Hola, hola mi reina, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me quieras acompañar el día de hoy y que podamos platicar un ratitito. Tengo muchas cosas que contarte, muchas cosas que quisiera compartir contigo y qué mejor día que hoy que es 14 de febrero, día del amor y la amistad y por eso he preparado este videito con mucho cariño y especialmente para ti que estás ahí viendo este video. Así que aquí tengo yo un cafecito, córrele por el tuyo, por un té, un mate, lo que quieras, ponte cómoda para empezar a platicar un poquito. ¿Listas? Vamos a empezar. Bueno, como te decía, este video está hecho especialmente pensado para ti. Y es una manera en la que en este día que se celebra la amistad, que se celebra el amor, quiero agradecerte por todo ese apoyo que me has brindado durante estos cuatro años que ya llevamos aquí en el canal. Quiero agradecerte por tu cariño en cada uno de tus mensajes, que el significado para mí es, no tengo palabras, no pudiera yo expresar lo que siento cada vez que te leo, que me dejas ese mensajito de aliento, de cariño y que es el que realmente me impulsa a mí a seguir adelante. El objetivo de mi canal siempre fue el querer compartir lo poquito que yo sé de las manualidades. Yo soy una simple ama de casa, ya te lo había comentado, no soy ninguna artista, no soy ninguna profesional de las manualidades, ni mucho menos, ni siquiera soy artesana, simplemente soy una mujer que le gusta hacer cosas con sus manos y que en un día pensó que podía servirle a otra mujer, a otra persona, el poder hacer manualidades en su vida y de esa manera sentirse útil, sentirse productiva y sobre todo a través de estas manualidades reciclar y con eso contribuir un poquito a este planeta que está tan dañado y que definitivamente podemos poner nuestro granito de arena para tratar de dejar un mejor planeta para nuestros descendientes. Muchos mensajes he recibido de ustedes y a través del tiempo he sentido que he cumplido con esa misión que yo me propuse hace cuatro años cuando inicié este canal. Ha habido mensajes en los que me han dicho que gracias a mis videos muchas de ustedes muchas de ustedes han salido de ese estado de tristeza en el que se encontraban, que se han distraído y se han olvidado un poco de esos problemas que todas tenemos y que gracias a mis videos han vuelto a sentirse activas, a sentirse productivas y han encontrado en las manualidades una salida muy linda que las ha ayudado en su vida, en su día a día y es precisamente ahí donde yo estoy feliz, me siento plena y satisfecha porque he cumplido ese objetivo. Estos cuatro años han sido un camino maravilloso con sus tropiezos, obviamente no ha sido nada fácil. El mundo de YouTube es exactamente igual que el mundo real, hay personas lindas, hay personas que no son tan lindas, hay personas que se te acercan simplemente para aprovecharse o para ver qué pueden sacar de provecho de ti, así como en la vida real. Pero también hay personas maravillosas como tú que me ves, que son cariñosas, que simplemente tienen un corazón muy grande y lo van dejando en cada uno de sus comentarios aquí en mi canal. Por eso este video es para ti, porque quiero que sepas que valoro demasiado tu tiempo, tu cariño y tu apoyo. Sin ti yo no seguiría aquí definitivamente. Es muy bonito el darme cuenta que gracias a mis videos he conocido personas que nunca hubiera podido conocer de otra manera. De tantos países que definitivamente este es un invento maravilloso que me ha puesto en contacto con esas lindas personas alrededor del mundo. Y este video quisiera que pudiera llegarte a ti con ese mensaje de amor, de agradecimiento y de cariño por tanto tiempo acompañándome a través de mis videos. Quiero también compartir contigo una alegría muy grande que hace unos momentos me llegó y que quiero compartir contigo porque definitivamente tú eres parte de esto. Aquí tengo el paquete que me llegó hoy en la mañana y por eso tenía que subir el video precisamente hoy. Definitivamente los tiempos de Dios son perfectos. Hace mucho tiempo que esperaba yo este paquete y precisamente como te digo viene llegando hoy en un día tan significativo como el día de la amistad, el día del amor y tenía que abrirlo enfrente de ti. Tenía que compartirlo y hacer este video y que tú junto conmigo lo abriéramos y como ves estoy aquí muy liada tratando de descubrir por dónde abrirlo. Estoy nerviosa, estoy feliz, es una emoción muy grande el que yo esté aquí después de cuatro años hablando contigo, compartiendo este logro y ojalá te emocione tanto como a mí porque significa mucho. Esto es un reconocimiento que me manda YouTube. Aquí lo voy a abrir enfrente de ti. Aquí está la caja y vamos a ver, tiene aquí una carta y bueno la carta está en inglés y dice que he llegado a los 100 mil suscriptores y que valoran mucho y me felicitan por el trabajo que he logrado a través de este tiempo y que ojalá siga creciendo y que eso ha sido gracias a la comunidad que yo he formado en este canal y como te digo tú eres parte de este logro. Tú estás representado en esta plaquita que me manda YouTube de mis 100 mil suscriptores que de hecho ya casi llegamos al doble y aquí está mi placa con el nombre del canal Los Hobbies de Yola y no tengo palabras estoy muy emocionada porque ha sido un logro muy grande no imaginé llegar a esta cantidad de suscriptores y en realidad a mí el número de suscriptores lo aprendí hace tiempo no es lo importante lo importante es quién ve mis videos y eso eres tú por eso para ti va dirigido especialmente este video con todo mi amor con todo mi agradecimiento y decirte que ojalá y sigamos creciendo de esta manera tan linda que no importa el tiempo que me lleve pero que si gracias a mis videos he podido cambiar un poquito tu vida para mejor o tu día a día con eso yo me siento feliz con eso yo me siento ya que he cumplido el objetivo que me planteé desde el primer video que subí te mando todo mi amor a través de este video tan sencillo y que sepas que estoy aquí y que seguiré hasta que Dios me lo permita y hasta que tú quieras seguirme viendo y ojalá que sean por muchísimos años más juntos te mando cien mil besos cien mil abrazos todo 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 mi cariño y ojalá quieras acompañarme en mi siguiente video mil gracias besitos bye bye chau